Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Con un crecimiento económico en torno al 10% y con un poder adquisitivo cada vez mayor, China se configura como uno de los destinos de inversión tanto para empresas como para particulares españoles. Además, es cada vez mayor el tejido empresarial chino presente en nuestro país. De todo ello, de oportunidades de inversión y de relaciones comerciales, hemos hablado con dos expertos, Pedro Solves y José Eugenio Salariz. Pues en primer lugar le quería preguntar por ese reciente sexto foro España-China que se celebró en Barcelona. ¿Qué destacaría de este encuentro? Lo primero que destacaría es que es el sexto, por lo tanto ya supone una cierta tradición, entre comillas. Segundo, la buena participación tanto de representantes españoles como chinos. Y el foro lo que pretende no es ser ni un encuentro industrial, ni un encuentro empresarial, ni fomento de inversiones, pretende ser mucho más. Pretende tomar en consideración los aspectos económicos, pero también los aspectos educativos, intelectuales, culturales, jurídicos. Y en ese sentido yo creo que fue un éxito. Las distintas comités, que es la parte más importante del foro, trabajaron y trabajaron muy bien y yo creo que avanzaron en sus intercambios de puntos de vista. Bien, es cierto que la industria energética, el turismo, el comercio, son grandes campos de alianzas entre España y China. ¿Qué destacaría de estos? Yo destacaría primero en energía el gran interés chino por ir sustituyendo progresivamente las energías fósiles por renovables. Ahí España tiene mucho que aportar y las empresas españolas están trabajando en China de forma muy eficiente y cooperando con China. El turismo es también otro de los nuevos elementos de crecimiento en China. China se está convirtiendo en el primer país del mundo en receptor de turistas. Pero también es cada vez más importante desde el punto de vista de emisor de turistas. Como receptor de turistas tiene mucho interés en ver cómo se maneja el turismo de masas. Y España ahí tiene un cierto expertise, tanto en transporte, como en habitación, como en prestación de servicios. Pero al mismo tiempo los chinos vienen cada vez más a España. El mismo industria y turismo hizo referencia a los planes que en estos momentos existen para intentar pasar de 100.000 turistas, si recibimos chinos al año, a llegar a el millón de turistas en los próximos años. Por lo tanto hay buenos temas de cooperación. Comercio es, sin duda alguna, un elemento clave. El comercio, de alguna forma, se empezó todo. Pero yo creo que en China más importante que el comercio hoy es la inversión, la presencia de empresas españolas de China y China en España. Y todo lo que tiene que ver también con el mundo financiero. Precisamente le quería preguntar por esa presencia, ese tejido empresarial español en China. Porque empresas de todos los sectores están expandiéndose por Asia y especialmente en este país. Bueno, yo creo que era la asignatura pendiente por parte de España. España apostó mucho en su momento por América Latina. Era normal. Era nuestra expansión lógica. Estamos en Europa y el comercio ha sido siempre un comercio muy central en Europa. 60-70% del comercio está en esa zona. Nos ha interesado mucho el Mediterráneo. Nos queda China y nos queda Asia. Y Asia es la gran área de expansión del mundo en ese momento. Después de la crisis hemos visto además, de forma muy clara, que los emergentes han salido mejor parados que los mercados tradicionales. Y dentro de los emergentes, específicamente los chinos. Por lo tanto, hacer la apuesta por Asia y especialmente por China, yo creo que tiene todo el sentido. Y usted ya lo comentaba antes, grandes empresas financieras están aliándose con empresas, con bancos propios de China. ¿Por qué esta expansión de las financieras? ¿Qué está ofreciendo? ¿Qué ofrece China? China es el gran ahorrador del mundo en este momento. El gran capital está en China. Los bancos chinos, es verdad, que no se están planteando, o mejor dicho, el Estado chino no está planteando una liberalización del sistema financiero y del sistema bancario, como lo conocemos en el mundo occidental. Pero sí es cierto que dejan una participación de empresas financieras en la zona. Y es muy importante, no solo porque ayuda a la modernización de ese sistema, sino también porque genera una gran cantidad de negocio. Yo creo que los bancos españoles importantes en China es casi la consecuencia normal de su tamaño, de su dimensión. Los grandes entidades financieras, no solo bancos, que van a China, lógicamente van buscando mercado, buscando posibilidades de expansión y aportando el expertise y el conocimiento de esos temas tienen. Y no solo vemos inversión empresarial en China, también inversiones de capital privado, sobre todo en bolsa. Llama mucho la inversión en emergentes y especialmente en Asia y China. Bueno, eso es, en mi opinión, lo que nos traslada es una cierta confianza en que la gestión política del país es razonable y que el crecimiento va a seguir. Cuando analizamos lo que los chinos nos están diciendo en el plan quinquenal es somos conscientes de que nuestro crecimiento ha sido excesivamente alto en los últimos años, queremos reducirlo a algo, pero a pesar de todo, cuando hablamos de reducir, estamos hablando de crecimientos por encima del 7%. Es lo que ellos consideran razonable para conseguir con un cierto trasvase de gente del campo a la ciudad y seguir manteniendo una economía estable y sin un excesivo recalentamiento. Bueno, yo creo que es una buena opción y quien quiera invertir, sin duda alguna, tiene un panorama de posibilidades de crecimiento significativas en los próximos años. Y parece que esa confianza es recíproca porque vemos compromiso de inversión por parte de China en renta fija, en deuda española. Sí, pues primero no hay que olvidar que España es un país importante a nivel mundial en términos de PIB y en términos de emisores de deuda. Tenemos una deuda pública que no es excesiva en función de la dimensión de nuestro país y por lo tanto es una deuda pública, yo diría, con niveles de rentabilidad más altos que otras deudas en euros, pero también con una gran seguridad para el inversor. Dentro de toda política de inversión hay una cierta diversificación y que se compre deuda española por la parte correspondiente, por parte de los inversores se entra dentro de la situación normal. Luego hay movimientos especulativos, se ha lanzado a la baja en algún momento concreto y de eso hemos estado viviendo bastantes momentos en los últimos meses, pero las tendencias a largo plazo yo creo que están muy claras. China quiere razonablemente tener una participación en inversión en España equivalente más o menos a lo que España significa en términos de PIB en el mundo. Y recientemente China subió tipos de interés, ¿qué consecuencias puede tener esto en su moneda, en su comercio, en sus exportaciones? La subió de tipos de interés va un poco en la misma dirección que hablaba antes, es tener una economía algo más controlada y con un crecimiento algo menor. Pero todavía un crecimiento alto. Es verdad que al mismo tiempo que ha habido subidas de tipo de interés ha habido todavía una ligerísima revelación del yuan. Todo esto lo que plantea es un tema muy importante de un progresivo cambio de modelo de desarrollo en China que se ha basado hasta ahora enormemente en la exportación y son conscientes que ese modelo tiene sus límites y por lo tanto tienen que empezar a prestar más atención a otras variables. Y dentro de otras variables sin duda alguna la que es fundamental es el consumidor. interno y en ese sentido lo que se va a producir lógicamente pues es una mayor demanda interna dentro de China que será positivo para también equilibrar algo las balanzas comerciales y para equilibrar un poco las tensiones y los desequilibrios que existen en el mundo. ¿Y también Europa subió tipos de interés? ¿Qué consecuencias puede tener esto con respecto a las exportaciones? El caso europeo es distinto. Es decir, no olvidemos que Europa tiene una moneda que fluctúa libremente y tiene un banco central europeo independiente de las autoridades económicas con un objetivo claro de política monetaria que es mantener la estabilidad de la inflación, la estabilidad de la economía a medio plazo en cifras próximas al 2 pero por debajo del 2. Eso quiere decir que cuando, como en una situación como la actual, hay tensiones de inflación el banco central toma decisiones para subir tipos y conseguir que la inflación se reduzca. Eso se está produciendo como consecuencia de la elevación de precios del petróleo y de otros precios. Es verdad que cuando esa elevación de precios se produce en lo que llamamos no los subyacentes sino, digamos, productos más volátiles debería ir ajustándose a medio plazo. Pero lo que está intentando el banco central es que ese impacto inflacionista consecuencia de la subida de precios de energía o de alimentos no tenga efectos que se llaman técnicamente de segunda vuelta. Es decir, que suban los precios, que suban los salarios y por lo tanto entremos en una espiral inflacionista. Europa junto a esas medidas está adaptando muchas otras para mantener la liquidez del mercado porque es un tema fundamental para conseguir un cierto crecimiento en Europa. Estamos en un momento muy difícil con equilibrios complejos utilizando, yo diría, que todos los instrumentos que existen en política económica para conseguir el mix más adecuado. Vamos a ver si lo conseguimos. ¿Y en la sociedad parece que existe esa preocupación por los bajos precios, los competentes precios de las manufacturas chinas frente a lo facturado? Por ahí hay varios temas a considerar. Hay algunos temas donde existe un cierto consenso prácticamente a nivel mundial. No se puede producir muy barato utilizando los niños, utilizando personas que no están en condiciones para hacer cierto tipo de trabajos. Incluso utilizando casi un sistema casi de esclavos del siglo XXI. Eso no tiene ningún sentido. Eso la Organización Mundial del Comercio lo prohíbe. Hay un segundo tema que es ya mucho más complejo y es los salarios más bajos en ciertos países del mundo. Y ahí el debate es si estos países tienen salarios más bajos porque quieren competir o porque desgraciadamente no son productivos para poderlos tener más altos. Lo normal en el proceso productivo es que los salarios bajos te generen una mayor demanda de exportación, que esa mayor demanda de exportación vaya mejorando el nivel de vida de la gente, que suban los salarios y que vayas introduciendo otros elementos de competencia. O de, digamos, de más igualdad de competencia. El problema que se plantea muchas veces en Europa es que nosotros queremos tener unos niveles de protección social más altos. Estamos acostumbrados a salarios mínimos, a una seguridad social, a unos derechos para la jubilación, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es el modelo que queremos, que nos guste y que queremos defender. Y es un modelo viable dentro de un proceso de normalización. Pero para que sea viable tenemos que ser productivos, pues ser capaces de financiar todo eso y además hacer un producto que sea competitivo con otro. Eso nos lleva necesariamente a una especialización de la sociedad un poco más compleja en productos de mayor valor añadido. Porque si el valor añadido es muy pequeño y se puede hacer con poca tecnología, con poca inversión y con mano de obra no muy especializada, lógicamente en un mundo globalizado esos productos vienen de zonas con más mano de obra y salarios más altos. Y antes hablábamos del tejido empresarial español presente en China. Pero ¿cómo valora el tejido empresarial chino presente aquí en nuestro país? Aquí hay un tejido, o ha habido un tejido clásico de importadores de productos chinos de consumo. El producto chino lo identificamos muchas veces casi con el producto de baja calidad. No es exactamente así. Gran parte de los almacenes, de las grandes tiendas, de los grandes productos que compramos en el circuito normal de comercialización también son chinos. Pero lo que estamos viendo cada vez más es ya la entrada de China en productos más sofisticados. El caso más claro es en telecomunicaciones. Tienen ya una penetración potente en algunos temas específicos de telecomunicaciones con alguna empresa muy potente. Están cada vez más presentes en otro tipo de sectores ya más sofisticados. Esto es normal y a esto nos tendremos que ir acostumbrando. Es la consecuencia del proceso de globalización. Y ya para terminar quería preguntarle por esa imagen de marca que tiene España en el exterior. ¿Cómo nos ve? Yo creo que hemos mejorado. Seguimos siendo relativamente desconocidos. Curiosamente no es la imagen comercial la que ha dado más peso a la imagen de marca España. La margen de marca España viene por factores de servicios, en algunos casos turismo sin duda alguna. Ahora viene cada vez más vinculado a deporte, a cocina, yo diría que a temas educativos, al español. Todos esos elementos son enormemente positivos. Pero no hay que olvidar también que hoy la marca España va vinculada a muy grandes empresas españolas que hoy se perciben como empresas de primer nivel a nivel mundial. Yo creo que eso es también enormemente positivo para los segundos y terceros niveles. No basta estar en los muy, muy grandes sectores. Hay que entrar en segundos y terceros sectores. Pero es cierto que si se sabe que España es un país que dispone de esas empresas, hay una mayor predisposición a aceptar que hay empresas intermedias y más pequeñas que pueden ser también enormemente eficientes y enormemente útiles para lo que China necesita. Bueno, yo creo que ese es el complejo proceso en el que estamos todos intentando conseguir que el país de alguna forma salga más al exterior. La crisis ha tenido sin duda alguna un impacto muy negativo en términos de crecimiento, pero en términos de necesidad de buscar mercados exteriores, como toda crisis, ayuda a que los empresarios piensen en nuevas posibilidades y encuentren nuevas alternativas. Nos vamos a quedar con estas palabras. Pedro Solves, presidente del capítulo español del Foro España-China. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.